El tienda su mano hacia este lugar Gloria a Dios, ministro, por favor, pónganse en la espalda de ellos en el nombre de Jesús ¿Dónde está mi esposa? Ven a Jesús Gloria a Dios, ministro, por favor, pónganse en la espalda de ellos en el nombre de Jesús Hoy tal vez nuestro hermano Aroni no está enfermo Pero sí nuestro hermano Aroni estaba enfermo Pero Jehová es quien derrama la unción Hijo salite de tu tierra Pero salite de tu tierra para llevar hoy una buena nueva Que jamás nadie podrá quitarte lo que Dios pues vendió Hijo de esta casa Hijo de esta casa Hijo de Dios Fuiste llamado para llevar la palabra de salvación y de vida Ahora declara que será de honra para el Dios del cielo Y este aceite que hoy ha derramado sobre tu cabeza es la señal de la unción del Espíritu Santo Por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre ti Por cuanto te unió Dios Para proclamar la buena nueva del Evangelio Para abrirle los ojos al Espíritu Santo Para abrirle los ojos a los ciegos Para libertar a los contiguos imposeídos por el diablo Para proclamar en el gobierno Y agradable de Jehová Tú eres ese Hijo de Dios Con la unción del Padre Toca Rumba, Bamba, Bamba, Canta y Abasón Llena Abasanta y Abasón Hijo de Dios Te tomó Dios Te tomó Dios Te tomó Dios Rumba, Bamba, Bamba, Canta y Abasón Padre en el nombre de Jesús Toda potestad mediana en los cielos y en la tierra En el nombre de Jesús declaro sobre la vida de esta mujer Que toda autoridad es derramada sobre su vida Padre de la gloria Es una persona ungida Apartada Para el ministerio Señor Cubre con tu sangre Sana de enfermedades Lleva sus enfermedades Y hazlo Señor Lleno de tu gloria Espíritu de Dios Solten fuerte Con una unción fuerte de gloria Una unción fuerte de gloria En el nombre de Jesús Hoy eres hija de unción El Padre está contigo Será una mujer fiel Como hasta ahora Será ungida Repetará tu esposo Amará tu familia Maldará las cosas internas en casa Será como Dios lo ha proclamado en ti Una mujer Una mujer Idónica Sabia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Un rumbo Ustedes no les sea una vergüenza A vuestros padres Ustedes no nacieron para andar Haciendo panfullerías Por ahí en el nombre de Jesús Ustedes son hijos de pastores Ustedes van a honrar a vuestros padres Donde quiera que ustedes vayan Donde quiera que ustedes vayan Ustedes tienen que comportarse como los hijos de Dios Donde la unción lo cubrirá Padre Aparto los hijos de estos Hombre señor Los saco de la capa del diablo Y los pongo en las manos de Dios Para ver su sala Estarán seguro Para ver su sala Estarán protegidos ¡Buenos, Dios! Guarda a su familia Guarda a su familia Tocat, 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 tocat Tocat, titulito Tocat, tocat, tocat Sipia señor Limpia, 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 limpia ¡Infinida! En la gloria de Jehová es tan antiguo, muchachos En el sentido de tu cristalidad que hay en tu corazón Tus ojos están abiertos en el nombre de Jesús Hombres refugiados para cosas de Dios Te dejaron propiedad en Cristo En el nombre de Jesús Vamos a pedirle a la iglesia Que por esta familia estemos orando Oramos por ellos Pero a mi me gustaría que en el día de hoy Nosotros a esta familia No solamente la mandemos con palabras Sino que podamos poner una ofrenda Para que ellos se la puedan llevar a su nación No le estoy diciendo a algunos que lo quieran hacer Estoy diciendo que el que desee hacerlo Tiene la oportunidad de mandarlo Como una ofrenda Decirle te mandamos Te enviamos Nosotros vamos a estar orando por ellos Amén Pero también vamos a estar Bendiciendo su vida Si alguien quiere hacerlo en este momento Esta es la oportunidad de usted pasar aquí La familia Póngase en esa esquina En esa columna En el nombre de Jesús Póngase la familia ahí Por favor Gloria al Señor En esta columna A los misa están aquí De frente La iglesia Le manda su ofrenda En este momento Gloria al Señor Le manda su ofrenda Esta familia no se irá de aquí Con la mano vacía Sino que el pueblo de Dios Lo va a buscar En este día Póngase La iglesia No se le ha dado Por favor No se le ha dado A la iglesia Nosotros vamos a precisa Con toda la iglesia A la iglesia Y no vamos a ayudar A contar por ahí Como se le da normal Para que también Para ay Para que no se le doy La amistad Ven Y Pero que no quiero Ser la iglesia Por laいう Que no he dado Sino Puede Nosotros vamos a Sino Para que no se diga Gracias por ver el video.